¿En serio esta es la peor película de Marvel? Eternals es la nueva película de Marvel Studios dirigida por la sensación independiente del momento, Chloe Shaw Mejor conocida por su trabajo en Nomadland En esta historia vemos un grupo de inmortales que han vivido en la tierra durante siglos Y como la presencia de ellos ha influenciado el transcurso de la humanidad Esta película ha sido toda una controversia en las redes sociales porque es el primer filme de MCU en tener una clasificación Rotten Vamos a empezar porque no importa, Rotten Tomatoes es totalmente irrelevante, es una herramienta, no una ley Y aparte, yo les puedo decir que a mi me gustó Eternals, es una película grandiosa, no, está bien lejos de serla Tiene un montón de fallas, pero una basura, no Está mucho mejor que Black Widow, eso no es mucho decir Y Black Widow está fresca en Rotten Tomatoes So, no hagan caso a Rotten Tomatoes Les cuento, yo no tenía ningún tipo de interés por ver esta película Su primer trailer, que fue lo único que vi, no hizo nada por mí La única razón por la que yo estoy viendo Eternals es porque es parte del MCU y ya una tradición verle estos filmes Y porque Shang-Chi, que era otro filme que no tenía ningún tipo de expectativa, me gustó bastante Así que dije, pues vamos a darle una oportunidad a Eternals y vamos a ir con nuestra mejor cara Pero empezaron a salir estas críticas y yo como ustedes dije, mmm, esto me huele que no me va a gustar Sin embargo, como siempre he dicho, al uno sentarse en la silla, en la butaca del cine, es el trabajo de la película de ganarte Y Eternals en su mayoría y en general A mí me gustó Pero antes de decir por qué sí me gustó, tengo que decir lo que no me gustó No me gustó el guión No me gustó que estuviera constantemente entre las escenas de presente y escenas de flashback No me gustó el CGI, lo encontré horrible Mayormente porque como esta película se grabó en lugares reales, no en un green screen, en un estudio con blue screen y green screen Pues el CGI es mucho más notable No me gustó que muchos de los temas que toca la película ya lo hemos visto en otros filmes, incluso de superhéroes Y la acción de este filme a mí no me encantó Tiene sus escenas bien buenas y tiene sus escenas que jamás de lo mismo Y lo menos, menos, menos que me gustó es que sea una película de Marvel Esta película se ve grandemente afectada por la fórmula Marvel slash Feige Y pierde tanto porque intenta meter tantas cosas Y intenta ser tan grandiosa con todos estos elementos Que fracasa miserablemente en ese aspecto Esto debió ser una película retrospectiva, de reflexión En donde estuviéramos nosotros acompañando a estos personajes Esa era la película buena que yo quería ver ¿Por qué? Porque mis momentos favoritos de Eternal fueron esos momentos Los momentos que odié fueron todos los momentos que se sentían bien MCU Se sentían bien del montón Y esa mezcla no funciona para nada La dirección funciona, es un filme que se ve bien bonito El CGI no se ve, no me gusta mucho Sí me gusta el diseño de vestuario, eso me encantó Y sí me gusta la dirección artística que tenía la película Pero el tratar de ser esta historia tan magnífica dentro del ensillo Cuando debió ser una historia más personal La afectó un montón Si tú ves el marketing de este filme ¿Quién tú piensas que es el protagonista? Richard Madden, ¿verdad? ¿O Angelina Jolie? No, la protagonista es Gemma Shang que hace de Cersei Ella me encantó Yo creo que ella hizo excelente trabajo Y el elenco en general hizo excelente trabajo Un poquito pesado el humor No es que no me gustó, me hizo seguir mucho Pero tú sabes, estilo del ensillo Y esta es una película que por eso yo creo que a los fanáticos del ensillo no les va a gustar Porque es demasiado emocional Tiene muchas cosas que decir Eso es lo que a mí me gustó de este filme Es un filme que te presenta muchos momentos históricos Sí, en flashback, esa parte lo odié Pero si estos momentos lo hubieran presentado de otra forma Me hubieran encantado Hay una escena en Hiroshima Que está en la madre No solamente la composición Y el trabajo que hicieron en recrear, ¿verdad? Cómo estaba ese lugar en ese momento Durante la Segunda Guerra Mundial Si no, el impacto emocional que le dieron Me freaking encantó Y así sucesivamente Veo muchos momentos entre los personajes Que fueron bien efectivos En otras palabras Esta es la mejor película de DC Hecha por Marvel Y esto no lo estoy diciendo de una manera negativa Para nada Estoy hablando de DC cuando estaba en el tope En su prime Esto era lo que estaba tratando de hacer Chloe Shaw con este filme Yo creo que ella hubiera sido una excelente directora Para DC En Marvel su estilo se ve limitado Por la fórmula del ensillo No hay otra forma de ponerla No, esta película no soquea No es la gran cosa tampoco Su duración se sobrestiende Al tener tantos elementos en su trama Porque está el elemento de nuestros héroes Que tienen que ir a buscar a otros héroes Como Justin Lee Está el elemento de que hay unas criaturas Que están evolucionando Estilo Perfect Cell Rambo Z Eso es lo que viene a mi mente Está el elemento de los celestial Que hay una toma aquí Que Bueno Si traje Galactus Y lo hacen así de grande Va a meter miedo Ahora mismo el MCU Está en un lugar en donde Nadie sabe para donde va a ir Porque entonces tenemos a Spider-Man En el Spider-Verse Tenemos a Doctor Strange En The Multiviral Madness Tenemos a Wanda Que también va a estar involucrada en eso Tenemos a Guardian of the Galaxy Con Thor por allá Por la puña En la galaxia Tenemos en Shang-Chi Seré Intradimensionada Y ahora tenemos con Eternals Celestial Y aún así con todas estas negativas Que tiene Eternals a mi me gustó Porque en sus momentos Humanos Entre los personajes Funciona Y yo creo que El gran problema Que va a tener Eternals Con los fanáticos del MCU Es que ellos no están esperando Un filme Que tenga Tantas cosas que decir Y simplemente Quieren sentarse A comer podcast Y entretenerse Porque las películas del MCU Son bien superficiales Son entretenidas Tienen su gran valor De producción Son buenas Por lo que son Pero no son En su mayoría Grandes películas Y eso se puede decir Básicamente de cualquier película Pasan Florio Jurassic Park Hay grandes películas Dentro de estas franquicias Y es mediocre Hay simplemente Algunas que son entretenidas Que va a pasar el rato Y el MCU Se convirtió en una costumbre En una nostalgia En algo que tú haces Con tus amigos Que tienes que ver A pesar de todo Pero Eternals Por lo menos Tiene los cojones De hacer algo diferente Y solamente se ve limitado Cada vez que tiene que Cumplir con la fórmula Del MCU Ya sea las escenas De acción innecesaria Ya sea Todos estos flashbacks Ya sea Los chistes Que no Pueden funcionar Quiero saber Sus opiniones Especialmente Si tú eres un fanático Del MCU No de Marvel Comics Del MCU Si tú eres una persona Que solamente Has visto las películas Del encillo Estoy bien interesado En saber cuál es tu opinión Porque yo diría Como que esta película Es tan diferente A lo que Marvel Nos tiene acostumbrado Que a mucha gente No le va a gustar Por eso Porque tiene otra expectativa Es muy larga Es muy reflectiva Es muy introspectiva Tiene muchos temas Que toca Son Intenta hacer algo más Aunque muchas veces No lo logra Intenta hacerlo Y eso tiene Un mérito La batalla final Está en la madre Por cierto Pero lo que están tratando De evitar que pase Es mediocre Y esa es la parte Del MCU Donde Para mí Falla miserablemente Me gustó la dirección Me gustó El valor de producción Diseño Escenario Etcétera Las localidades Cómo está filmada Creo que a los fanáticos De la historia Representada en el cine Les va a gustar Porque esta película Toca muchos momentos Históricos La música Es del compositor De Game of Thrones En el último acto Se nota que es del compositor De Game of Thrones Pero fue servicial Nada memorable Lo que sí me gustó Fue Los personajes La humanización De estos personajes Muchas veces La cinematografía Le ponía la cámara En la cara Eso no me encanta Pero eso es parte Del estilo De Chloe Shaw So Ya lo esperaba Una película Que intenta hacer Más que la película Promedio del MCU Y fracasa en hacerlo Pero sigue siendo Encomendable Que haya intentado Serlo Dentro de esta película Hay una mucho mejor Que dura media hora menos Que es más personal Que es más sencilla Pero cuando Esas partes Sobresalen Cuando esas partes Brillan La película Es bien interesante Cuando todo lo del MCU Entra en pantalla Es un filme Como muchos Mediocre Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Eternals Una Una C Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima Chau